Y por qué llegó la supermanía del Perú Super, super, super estilos Amilcar Román y Cleber Román Los brujitos de la inspiración Aysel Music, seguimos inspirando para el Perú Ya enteré que tú me andas engañando Ya no eres el mismo de ayer ¿Por qué tan pronto me andas cambiando? ¿Será que ya me quieres olvidar? ¿Por qué tan pronto me andas cambiando? ¿Será que ya me quieres olvidar? En Tamborapa, Tabaconas Distribuidora, Calzado y Moda Gustavo Meléndez y su Rosita Rivera ¡Con cariño! Hoy quiero tomar cerveza y más rigor ¿Por qué quiero olvidar? Tomarte esta traición Amigos, por favor Te dan una canta más Que hoy quiero tomar Tomar hasta morir Me enteré que me acabas engañando Ya no eres el mismo de ayer Mentiroso y traicionero ¿Por qué tan pronto me andas cambiando? ¿Será que ya me quieres olvidar? ¿Por qué tan pronto me andas cambiando? ¿Será que ya me quieres olvidar? ¡Vamos, Italoneira! ¡Vamos, Italoneira! ¡Es solitaria en tu vez! ¡Luego progreso! ¡Valante nomás! ¡Y vamos por más! Hoy quiero tomar Cerveza y más rigor Porque quiero olvidar Porque quiero olvidar Tomarte esta traición Amigos, por favor Te dan una canta más Que hoy quiero tomar Tomar hasta morir Hoy quiero tomar Cerveza y más rigor Porque quiero olvidar Porque quiero olvidar Tomarte esta traición Amigos, por favor Te dan una canta más Que hoy quiero tomar Que hoy quiero tomar Tomar hasta morir Tomar hasta morir Ya aquí estudio En mi hora ¡Gracias! ¡Gracias!